Música Oriente espartibus, atentaditas inus ¡Execidante! Música La historia de Jerusalén en el tiempo medieval La idea es dar un montón de divertido a las personas Y también darles saber la calle especial de Jerusalén Que es una de una especie Nos venimos a ver la historia viviente Es fantástico, es una sorpresa ¡Gracias! La historia es la base de toda la cultura Y es la base de un diálogo Para abrir un diálogo intercultural Entre todos los ciudadanos del mundo ¡Gracias! 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 Gracias.